Bienvenida, bienvenido, gracias por estar de vuelta con nosotros en esta tercera temporada de Territorio Rojo, un video podcast exclusivo de MBC Noticias en el que contamos las historias ocultas y no tan ocultas del crimen organizado. Ya me conoces, soy Oscar Valderas, titular de la columna Nación Criminal en el noticiero matutino de Luis Cárdenas, y en este episodio les contaré sobre un crimen atroz que muchos consideran cambió para siempre a México, el primer atentado narcoterrorista en lo que va de la guerra contra el narco, y sí, terrorismo, porque fue la primera vez que un grupo criminal atacó de manera masiva a inocentes con tal de desatar terror y aprovecharse del caos. Esto es El Granadazo de Morelia, vamos a empezar. Morelia está de fiesta. Hay ríos de gente celebrando en las calles, hay música en los balcones y comida típica en las cocinas. Si en algún lugar del país se organizan buenas fiestas para conmemorar la independencia de México, es en la capital de Michoacán, que en 1828 cambió su nombre para darle gloria a su hijo predilecto, el héroe nacional José María Morelos y Pavón. Es el 15 de septiembre de 2008 y cientos, miles están invitados a la verbena popular que se celebrará en la plaza más importante de la ciudad, la Melchoro Campo, a un costado de la Catedral de Morelia. Niños, parejas, adultos mayores llegan puntuales al espectáculo de baile regional, de música tradicional y, por supuesto, el grito de independencia, programado para las 11 de la noche a cargo del entonces gobernador perrevista Leónel Godoy Rangel. Nadie en la celebración popular sabe que sus vidas están por cambiar, porque cuando el reloj marca las 11 de la noche con 5 minutos, a punto de llegar al típico Viva México y gritarlo dos veces más, algo explota en la plaza. El gobernador cree que alguien se adelantó a la quema de cohetes, así que sigue su arenga. Pero no es pirotecnia ni gritos de alegría lo que escucha, es un estallido seco y alaridos de dolor. Luego, otra detonación. Algo no está bien. La plaza se llena de sangre. Elisa Guerrero, de 76 años, quien viajó desde Tamaulipas hasta Michoacán, fallece al instante, pues su frágil cuerpo es aventado por el aire por una poderosa ola expansiva, un ventarrón violento. A Gloria Álvarez, madre de tres, de pronto le aparecen heridas profundas en la espalda que la hacen expirar entre dolores terribles. Leticia Tapia, maestra, también muere por el vuelo de fierros y rondanas que han descalabrado a otras personas que se duelen en el piso con la cabeza abierta. Juan Antonio Ríos Pescador también fallece entre el caos. Un choque hipovolémico a causa de la sangre que ha perdido acaba con su vida a los 50 años. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde ha salido tanta sangre? ¿Tantos heridos? ¿Tantas personas que deambulan por la plaza buscando una pierna, un brazo, una mano arrancada de tajo? Lo que sucede es el primer narcoatentado terrorista en México. Así lo explica esa misma madrugada el gobernador, quien ya tiene un primer parte policíaco que intenta explicar tanta pérdida. Dos granadas de fragmentación, que luego se sabrá que fueron robadas de un lote bajo resguardo militar en Iguala Guerrero, fueron aventadas a la multitud. Los autores materiales eligieron la zona más poblada para hacer el mayor daño posible a tantos inocentes como pudieran. Imposible que quienes cometieron esa atrocidad no supieran que atacarían incluso niños pequeños como Uriel, un bebé de cuatro meses, hijo de Gloria Álvarez, asesinada. Por fortuna, el pequeño sobrevive con solo heridas leves. El gobierno federal, a cargo del presidente michoacano, Felipe Calderón, en plena guerra contra el narco, apura las investigaciones. El gobierno estatal se suma a las pesquisas. Quieren dar pronto con los responsables del saldo fatal. Ocho personas son asesinadas, aunque hay quienes dicen que las cifras reales de 17 y 132 están heridas. Algunas tienen lesiones vitalicias, como Marichuy Vásquez, a quien le amputan una pierna por la violencia de las esquirlas en las granadas. Pero el reto es enorme. Principalmente porque los testigos principales están mal heridos o en shock. Casi nadie puede hablar de algo inusual que les haya llamado la atención entre tanta gente. Pero una sobreviviente, Angélica Yasmín, cuenta un dato que será relevante para la investigación. Antes de las explosiones, vio un hombre arriba de un árbol, pelón, con bigote, con un radio, y se fija en él por una frase que pronuncia antes de arrojar algo hacia la gente. Les pido que me perdonen todos. El tiempo corre para resolver el crimen, pero la prisa siempre es mala consejera cuando hay que tocar el fondo de la verdad. Esto es lo que dice la versión oficial. Y quiero recalcar versión oficial, porque después habrá otra versión. Según el gobierno federal, siete días después del atentado, llega un milagro. Alguien hace una llamada anónima a las autoridades y les dice que está muy molesto con lo que pasó el 15 de septiembre. Así que va a delatar a los responsables. Unos tales, Juan Carlos Castro, el Grande, Julio César Mondragón, el Tierra Caliente, y Alfredo Rosas, el socio. Ellos, dice esta persona, están amarrados en una casa de portón blanco y lámina en la sierra de Antunes a Patzingán. El denunciante pide a las autoridades que se den prisa. ¿Por qué ese trío está amarrado por sus propios compañeros criminales, quienes podrían matarlos en cualquier momento, pues los asesinos están supuestamente arrepentidos por los granadazos? Y un último dato. Todos pertenecen al cártel de los Zetas. Ellos hicieron el trabajo sucio. Agentes estatales y federales van al domicilio. Y según la versión oficial, ahí están tres hombres atados y golpeados. Los tres cuentan una historia que resuelve rápidamente el crimen. Que el 13 de septiembre, es decir, dos días antes del narcoatentado, un tipo apodado como el Bola, jefe de plaza de los Zetas en Michoacán, buscó a esos tres hombres amarrados, Juan Carlos, Julio César y Alfredo, para ofrecerles un trabajo a petición de altos mandos de Tamaulipas liderados por Heriberto Lascano Lascano, el temible Z3. Por 100 mil pesos para repartir, entre todos, tienen que aventar el contenido de una caja de cartón color verde, en forma de piña, hacia la gente reunida en el grito de independencia. Adentro van seis granadas, de las cuales, por fortuna, solo explotan dos. El Bola cuenta a esos tres el origen del plan. Que los Zetas están enojados con el grupo criminal La Familia Michoacana, que dirige Nazario Moreno, del que ya hemos hablado en la segunda temporada, porque los locales se expulsaron a los Tamaulipecos del importante puerto marítimo de Lázaro Cárdenas, clave para el trasiego de cocaína y marihuana por México y Estados Unidos. Así que los Zetas quieren provocar una masacre tan grande, tan terrible, para echar la culpa a la familia Michoacana, para calentarles la plaza, es decir, obligar a que el ejército mexicano ocupe el Estado y comiencen una serie de detenciones contra sus enemigos. Una estrategia de terror sobre los cuerpos de inocentes. Y listo, parece que el crimen se ha resuelto, al menos parcialmente. El gobierno presenta a los tres autores materiales respaldados por una versión con una motivación sencilla de entender. Pero las piezas del rompecabezas no cuadran. Primero, porque a días de la tragedia, la propia familia Michoacana se deslinda del ataque. En otras ocasiones han cometido atrocidades y las reivindican como suyas. No tienen problema en decir que ellos son los autores de masacres terribles. Pero esta vez, cuelgan entre 5 y 10 mantas por Morelia en las que se lee. El dolor de los michoacanos nos embarga. No más crímenes al pueblo inocente. Pagarán por sus actos terroríficos Zetas. Atentamente, FM, familia Michoacana. Segundo, porque hay inconsistencias en los relatos de los supuestos asesinos confesos. Las familias de Juan Carlos, Julio César y Alfredo denuncian públicamente que cuentan con testigos y cuartadas creíbles que ubican a sus seres queridos en lugares muy lejanos a la plaza Melchorocampo, hasta 400 kilómetros de distancia, en la noche de los granadazos. A menos que esos tres hayan desarrollado el don de la obicuidad, no pueden estar en dos lugares a la vez. Además, las familias denuncian que esos tres no fueron extraídos de una casa de seguridad de los Zetas en Apatzingán, sino que fueron detenidos en sus lugares de trabajo frente a otros testigos que pueden dar fe de esa privación ilegal de la libertad. Que los tres son mecánicos que no tienen relación con grupos criminales, o se les notaría el dinero mal habido. Y que las heridas que tienen no fueron causadas por supuestos compañeros de cártel, sino por los propios agentes de la Procuraduría General de la República y de la Policía Michoacana, quienes los torturan día y noche para que se inculpe por la masacre y así resuelvan el crimen en tiempo récord. Las inconsistencias con la versión oficial son de tal tamaño que Alfredo viste una bata azul de hospital cuando es sometido a un interrogatorio frente a los medios de comunicación. Aquello sugiere que fue torturado por agentes del gobierno y para evitar que muriera, lo llevaron con un médico. En su declaración, Alfredo cuenta que los agentes que lo secuestraron para que se inculpara le ordenan que confiese o matarán a su familia. Que con una bolsa de plástico con restos de jabón en polvo, lo asfixian por horas. Que lo cuelgan de las manos a un madero en lo alto de una bodega vieja y lo golpean hasta el cansancio. Y solo paran hasta que recupera la conciencia y reinicia el tormento. Y para que el suplicio siguiera por más horas, le echan vinagre a las heridas. Hasta que por fin acepta repetir todo lo que sus verdugos le dicen. Y tercero, que quien inventa esta historia de enredos es el general Mario Arturo Acosta Chaparro, un militar de alto rango que asesora al gobierno federal y que es acusado de ser un experto en torturar y asesinar desaparecidos políticos. Por cierto, Acosta Chaparro será asesinado en 2010 en la Colonia Roma, Ciudad de México, en un extrañísimo asalto para quitarle un reloj, con cuatro disparos. El estilo de ejecución de la mafia. En fin, que el caso se vuelva una locura. Todo está contaminado y nadie sabe quién dice la verdad. Por supuesto, los verdaderos culpables son los más felices en el caos. Imagino que incluso festejan que siete años más tarde, Juan Carlos, Julio César y Alfredo, esos falsos setas torturados, son puestos en libertad. Porque no se comprueba que haya sido posible ubicarlos físicamente en la capital de Michoacán durante el grito de independencia. Y que su relato es contradictorio con las pruebas recabadas. Para hacer más raro todo, tres agentes federales encargados de la investigación del caso terminan presos varios años después acusados de delincuencia organizada. ¿Y por qué tanto desaseo? Vaya, hay una hipótesis, una terrible. Seis años después del atentado, en 2014, el periodista Marco Antonio Duarte publica en el noticiero matutino de MBS Noticias un reporte oficial elaborado por el propio gobierno federal, que entre el 1 y 12 de septiembre de 2008, días antes de los granadazos, el Centro de Comunicaciones, Comando, Cómputo y Control del gobierno de Michoacán, recibió cinco amenazas que alertaran de un atentado el día de la independencia. Cinco veces avisaron a las autoridades que se preparaba una tragedia. Cero veces tomaron una sola precaución. Uno de esos avisos llega vía telefónica en el C4 a las 11.37 de la noche del 12 de septiembre. Y el denunciante anónimo revela textualmente, el lunes 15 de septiembre estén atentos, porque va a haber un desastre el día del grito. Las amenazas son notificadas vía telefónica y escrita a altos funcionarios de la Procuraduría General de la República, Policía Federal, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y delegados de protección civil que estaban desplegados en Michoacán. Inexplicablemente, nadie se hace responsable. La cadena de omisiones llega tan alto que podría tocar a las cabezas del gobierno federal. O alguien sí hizo su trabajo, pero no lo dejan enmendar semejante pifia. El abogado Raúl Espinosa de los Monteros, representante legal de los Falsos Zetas, revelará que la policía de Michoacán detuvo en la madrugada del 16 de septiembre a los verdaderos asesinos, pero una orden superior obliga a dejarlos en libertad para que un importante capo no se enojara y no comenzara a ventilar sus acuerdos políticos. En Morelia queda la sensación de que esa cantidad de errores, por omisión o complicidad con el crimen organizado, es la razón por la cual el expediente está tan mal hecho, que desde el gobierno federal y estatal se protege a los verdaderos responsables haciendo un pésimo trabajo de investigación. Hoy las víctimas siguen esperando justicia. Van 15 años de una larga espera, primero para que se las reconozca como víctimas, luego para que se les compense por todo lo que sufrieron ante la inoperancia de las autoridades. En octubre de 2023, por fin, seis sobrevivientes logran que el gobierno federal apruebe una indemnización de 8 millones de pesos que usarán para saldar las deudas contraídas desde aquella noche. Muchos hipotecaron sus casas y pidieron préstamos bancarios para pagar medicamentos, operaciones y prótesis. El dinero podrá aliviar, aunque sea un poco, la carga de la tragedia. El problema es que el mismo gobierno que aprueba ese dinero ya les dijo que no tiene dinero, es decir, si reconoce la deuda, pero no traigo cash y que la hagan como quieran. La justicia sigue pendiente para las víctimas del granadazo de Morelia, pero ninguna va a dejar de luchar. Aunque el gobierno les quitó la única placa que conmemora a los fallecidos del también llamado 15-S, con argumentos legaloides, los sobrevivientes siguen en busca de un nuevo memorial que honra a sus familiares. Y cada año, cada 15 de septiembre, se les puede ver en Morelia, Michoacán, colocando flores en la plaza Melchor Ocampo, recordando a sus seres amados que en plena fiesta patria fueron asesinados. A todos ellos y ellas, nuestro respeto y admiración. Muchas gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de la tercera temporada de Territorio Rojo. Seguimos hablando sobre crímenes reales que cambiaron a México para siempre, aunque se hayan cometido en años que parecen tan lejanos como la primera parte de la guerra contra el narco. Si les gustó este contenido, suscríbanse y compartan para que más personas conozcan lo que pasó en México. La memoria es un instrumento poderoso para evitar que actos atroces, como el de Morelia, nos vuelvan a lastimar. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.